Hola y fabulosa, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando y poniendo a prueba los nuevos labiales de L'Oreal, los Color Rich Intense Volume. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Confieso señores que estoy contenta porque creo que estos labiales van a funcionar. No los he probado, no los he visto, ni siquiera le he hecho un swatch cuando los compré en la tienda, pero no sé, los veo y como que me dan confianza. Les cuento que este es el último lanzamiento de la marca de L'Oreal en cuanto a labiales. Este, señores, es el icónico labial de acabado mate empolvado de la marca. Lo que sucede es que ahora su fórmula ha sido mejorada y prometen en primer lugar darte volumen a tus labios y también que este labial te va a durar hasta 16 horas en tus labios. En su fórmula tiene ingredientes destacados como el aceite de argán y el ácido hialurónico. Y obviamente esto lo que nos va a aportar a nuestros labios es hidratación, una sensación de confort, donde no se te van a resecar los labios, donde no se te van a crear grietas. Y por supuesto también prometen una alta pigmentación que no transfiere. También señores, el packaging es totalmente nuevo. Se los voy a enseñar para que ustedes vean. O sea, me encanta. Me parece súper elegante. Hasta ahora aquí en España la marca tiene 10 tonalidades y yo tengo la tonalidad 188 y su nombre es Larousse Activist. Aquí les presento el packaging. Aquí está grabado el nombre de la marca. Por aquí arriba también tiene un sellito. Y por aquí abajo está lo que es el número que estamos utilizando o que vamos a utilizar. Y bueno, el nombre. Totalmente sellado, señores. Entonces lo que voy a hacer es a quitarle el sello. Vamos a abrirlo. Uy, está todo poquito duro. Y miren, me encanta, me encanta. Miren. Miren qué bonito. Ay, déjenme verlo de primero. Ay, qué bonito. Este sello es muy, muy lindo. Se ve muy elegante. Esto no le envidia nada a ningún labial de alta gama. La presentación, el packaging. Miren qué belleza. Miren qué bonito está. Me recuerda a unos labiales de Hourglass. Que, bueno, la marca tiene. Y nada, señores. Vamos a empezar a probarlo. Como pueden ver, yo tengo los labios totalmente desnudos. No me puse ni siquiera un aceitito de estos de hidratación, un bálsamo, nada de eso. Porque quiero probar el labial, ¿verdad? Digamos que en su máxima potencia. Me acerco un poco y vamos a hacer la primera pasada, el primer swatch. A ver qué tal. Miren qué bonito. Aquí hay pigmentación, sí. Aquí hay pigmentación, sí, señor. Vamos a seguir. Bueno, señores. Miren allí el labial. El color me parece precioso porque es un rojo. Quizá en cámara, digo un rojo, un rosa. Quizá en cámara se ve rojo, pero no, no es rojo. Es un rosa como viejo, como quemado. Bueno, ustedes saben que yo describí colores. Realmente no es lo mío. Pero bueno, el labial se siente súper cómodo. Es verdad, como dicen ellos, que su acabado es un mate empolvado. Se ve muy bonito. No se ve en cuanto a apariencia. No se ve como un mate de esos súper áridos ni nada por el estilo. Lo siento bastante cómodo. Yo creo que esto es un labial, como ellos dicen, que sí va a durar bastante tiempo. Creo que va a tardar un poco en asentarse en los labios, pero creo que se va a quedar allí, fijo. Miren allí la mano. Tengo dos minutos a haberme lo puesto. Así que, miren, todavía transfiere. Creo que esto va a ser, va a necesitar un tiempo para que él se fije en el labio y no haga, o sea, no marque como tal. Pero me gusta, me gusta el labio. Y digo el labial, sí me gusta. Así que nada, señores, nuestro trabajo de ahora en adelante va a ser contabilizar las horas, ver cómo se va compartiendo, sensaciones antes de comer, después de comer. Yo, bueno, es que ni siquiera he desayunado, así que hoy lo voy a probar, digamos que probando más alimentos, ¿verdad? Que casi siempre cuando ya grabo ya he desayunado y tal, pero hoy no he ni siquiera desayunado. Voy a grabar otro video y, bueno, va a ser con este labial. Así que nada. Ahora, empezamos a contabilizar las horas, son las 10, 18 de la mañana. Sí, señora, 10 y 18 de la mañana y nos vemos dentro de un ratito para ustedes. Debo un rato hablando y grabando y el labial, mi amor, eso está intacto, eso no se ha movido, eso está allí. Miren, todavía tengo, y eso que me di con una servilleta seca, todavía tengo allí. Y vamos a probar a ver, todavía transfiere un poco, pero vamos a ver, yo creo que se va a ir un poco la pigmentación y ya, se va a fijar bastante bien en el labio. O sea, es como el exceso de labial, vamos a decirlo así, cuando se vaya, creo que lo que quede se va a fijar muy, muy bien en el labio. Bueno, sensación totalmente de confort, yo no siento casi el labial, el labio no se siente seco, no se siente deshidratado, ni ninguna sensación como molesta. Así que vamos a seguir con el día, vamos a seguir contabilizando las horas y nos vemos en un segundo. Bueno, señores, aquí ando yo de nuevo, me voy a acercar para que vean cómo va el labio. Ahora mismo van a ser las 2 de la tarde, yo empecé a usar este labial a las 10 y algo, y tengo que decirles o mostrarles, mire cómo va el labial. Me estoy viendo aquí en el espejo, y el labial está casi, casi perfecto. Voy a decir que un 95%. Está perfecto porque, si miran aquí arriba, me falta un poco de labial, pero eso es normal, todos los labiales pasa lo mismo. Yo les dije que, bueno, grabé otro video después de aplicarme el labial, desayuné, y bueno, ahora estoy aquí, dentro de un ratito voy a ir a almorzar, y el labial está bien. Yo veo que va bien, la cosa va bien, el labio no se siente, digamos que seco, yo no siento que el labio se me esté resecando ni cuarteando, al contrario, yo creo que el labio está bien. Ustedes pudieron ver las pruebas que hice, y bueno, me voy a hacer la prueba aquí, a ver si esto se asentó o no, miren, a ver cómo muestro. Miren allí, todavía sigue marcando un poco, pero bueno, muy, muy poco. Después de desayunar no se me hizo pelotilla, el labio se siente totalmente bien, cómodo, y señores, el pigmento yo lo veo bastante, bastante bien. Sí es verdad que, miren, aquí se me está borrando un poquito, pero no mucho. Estos labiales me recuerdan un poquito, no en pigmentación, sino en fórmula, a los de MAC, que son los powder. Eso me está recordando a esos labiales, sinceramente. Estos labiales, esto se va a quedar, esto va a quedar con color, pero no va a quedar con la intensidad del principio. Pero hasta ahora, hasta ahora vamos bien, muy bien. Vengo después de haber comido, señores. Me acerco para que vean cómo está el labial. El labial está muy bien, muy, muy bien. Es verdad que ha perdido intensidad, obviamente, en el labio superior, cerca de la mucosa. Y aquí en el labio inferior, en esta parte del centro, ha perdido un poco la intensidad, la pigmentación, pero a grandes rasgos el labial bastante bien. Como les dije hace rato, el labio se siente hidratado, se siente cómodo. Yo no me siento incómoda, no siento que me esté resecando el labio. Yo entiendo que el alga, que el ácido hialurónico que contiene la fórmula de este labial, está trabajando bastante bien. A ver, porque es que sigo aquí con mis manchas. Miren, aquí, ahí, me voy a hacer la prueba allí. Miren, a duras penas, todavía sigue manchando un poco. Son las 4 de la tarde. Voy a seguir hasta las 6 porque quiero cumplir las 8 horas. Y, porque bueno, después también voy a salir. Entonces, quiero que vean cómo está el labial 8 horas después. Bueno, señores, y aquí estoy yo nuevamente. Me acomodo un poquito. Ya falta un minutito para las 6 de la tarde. Es decir que, bueno, yo llevo este labial desde las 10 y pico. Así que han pasado unas cuantas horas. Y, bueno, quería sentarme aquí para mostrarles el labial. El labial va bastante bien. Después de comer, no he comido más y he hablado un poco. Pero más nada, señores. Tengo que decir que estoy bastante contenta con estos labiales. En primer lugar, me encanta el packaging. Me parece que es un plus. Se ve súper elegante. De verdad. El tamaño también me gusta. Esto, en cualquier cartera, lo podemos llevar. Y, digamos que no ocupa casi espacio. Me encanta esta nueva presentación. La fórmula es una fórmula que me gusta. En primer lugar, porque yo sí creo que el argán y el ácido hialurónico cumplen su función de mantener el labio hidratado y en condiciones. En cuanto a la pigmentación, sí creo que tiene muy buena pigmentación. Como ustedes pueden ver, 8 horas después, básicamente, el labial o el labio todavía tiene producto. Lo que sí es verdad que las 16 horas no te va a aguantar porque esto, si llevo 8, imagínense, 8 más no llega así. Y ya esto habría que retocarlo un poco. Pero bueno, que es cosa de usted ir viendo, quizás no come, quizás sin comer nada, solamente bebiendo agua, el labial aguanta un poco más. Como les dije ahorita, después de comer no me hizo grumo, no siento que el labio esté reseco, no siento que me esté deshidratando el labio como tal. Muy cómodo. Es una fórmula que me gusta. Me gusta el aspecto que es un mate, pero es un mate confortable. Es como ellos dicen, un mate terciopelado, pero sinceramente es confortable. Yo tengo puras cosas buenas que decir acerca del labial. Lo único, lo único, lo único es que ellos dicen que el labial no transfiere y si lo hace, bueno, ustedes vieron que aquí están todas las muestras. Y a ver dónde me doy el besito. Ahí. Y bueno, quizás cámara no lo capte, pero un poquitito sigue, digamos, manchando. Pero bueno, que no es una cosa que sea relevante. Es lo único que yo puedo decir que no cumple de lo que la marca promete. Del resto, mi amor, 10 puntos para el labial. Me encantó. El tono me encantó. Me parece que es muy lindo. Puras cosas bonitas, señores. Yo recomiendo el labial. Cuéntenme ustedes qué les pareció. Díganme si han usado este producto. Si tienen pensado comprarlo. Si ya lo conocían. Y recuerden que si quieren que le hagas review a algún otro labial, déjenme en los comentarios. O si me recomiendan algún labial por allí que esté nuevo en el mercado y yo no lo conozca, pues déjenmelo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se ha suscrito. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.